Un minuto de recuerdos Escucha el cronómetro de la vida No es habitual encontrar en la obra del maestro Pedro Nel Gómez temas referidos a los deportes Dentro del estudio de la colección pues hemos encontrado muy pocas referencias y una de ellas es esta obra que se llama Las basquetbolistas y hay una curiosidad bien notable en ella y es que hay una de las basquetbolistas que es uno de los desnudos de Pedro Nel Gómez de manera que esto hace parte también de esta galería Paseo Urbano Pedro Nel Gómez que pretende mostrar a un artista muy integral, muy interesado, muy preocupado por muchos temas y muy variados de manera que las basquetbolistas además que no son representaciones masculinas son representaciones femeninas, también es otra cosa para destacar en esta obra donde Pedro Nel Gómez también recurre a esa necesidad de estar homenajeando a la mujer protección en esta obra, laazinga de Freda Nel Gómez en esta obra que Adam trustía los hombres y las empresas Gracias por ver el video